Mi nombre es Ulises Hernández Espósito, tengo 48 años y soy graduado en licenciatura en ciencias farmacéuticas. Bueno, yo siempre quise coger medicina. Medicina era mi opción prioritaria y desafortunadamente me caía en la prueba de ingreso a matemáticas. Y mi segunda opción era farmacia, yo no conocía nada sobre la farmacia, yo la puse por llenar el espacio en blanco. Y fue lo que me llegó. Cuando entré, me enamoré. El primer mes de la carrera me enamoré, porque el primer mes es como un preámbulo de todo lo que va a acontecer en los cinco años. Y entonces, la carrera tiene muchas aristas por las que te puedes desarrollar. Ejercí la carrera, fui profesor en la universidad, fui profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria también, en la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura de farmacología. Me fue muy bien, trabajé tres años. No así cuando llegué de la carrera, con todas las expectativas que uno tiene como estudiante, me pusieron a trabajar en el almacén de medicamentos del Policlínico de San Antonio de Las Vegas. Se rompieron mis sueños. Yo dije, aquí no puedo continuar, porque además de lo costoso de los viajes, de lo intrincado del lugar, no me gustaba el lugar. No me gustaba lo que estaba haciendo. Y dije, yo o me voy y dejo el servicio social y aquí concluye mi carrera, o me tienen que trasladar a un lugar. Y así fue. Ejercí en la farmacia municipal de San José de Las Lajas como farmacopidemiólogo de San José. Había salido yo ya de la Universidad Agraria de La Habana, de la Facultad de Medicina Veterinaria, y estaba presidente de la asociación Hermanos Ay de La Habana en aquel entonces. Y unos amigos me dijeron, va a comenzar un curso de dirección de programas de televisión, porque van a abrir telecentros municipales en varios municipios de Mayabaque. Y por embubio entré al curso de dirección. Fueron tres meses, un curso emergente, bastante rápido, no con todas las herramientas, pero con las herramientas fundamentales de la profesión. Y también me motivé. Terminó mi mandato en la asociación Hermanos Ay, casualmente en ese tiempo, y fui captado para trabajar como director en telemayabaque, que se abría en el año 2006. La poesía fue primero. La poesía es lo que marca más mi vida, aunque sea lo que menos estoy haciendo actualmente. Sí, en la radio estuve cuando era adolescente, ya un poquito más en la etapa juvenil, haciendo programas juveniles y adolescentes y eso, pero no de manera profesional. Fundar Tele San José fue un sueño. Me siento muy satisfecho por eso. Éramos un grupo que vivíamos para eso y trabajábamos por ello, con las pocas condiciones que teníamos, con casi ninguna. Fundamos ese sueño y comenzamos a hacer televisión con poco conocimiento, porque como te dije anteriormente, las herramientas que nos dio el curso de televisión que pasamos tres meses no fueron las suficientes. Comencé a estudiar todas las especialidades de la televisión a profundidad, de manera autodidacta, y creo que fui aprendiendo sobre la marcha. Creo que la práctica te da unas herramientas válidas, grandes, y equivocándonos aprendemos. Me dediqué, me volqué al documental, a los programas culturales, a los programas, tuve un programa que se llama Arista también, de confrontación de diversas especialidades y que tocaban diversas aristas a un tema. Eso es dialogar con lo que estoy haciendo ahora en la biblioteca también. Y entonces, así fue creciendo mi trabajo. Mi obra se presentó en festivales de cine, en festivales provinciales, nacionales, internacionales, y creo que sobre todo, trabajar con dignidad. Realicé, mientras estuve en la televisión, 14 documentales, y gracias a Dios, todos han tenido de alguna manera un premio. Mi obra recogió fundamentalmente la documental, toda la historia cultural de Magabeca, los principales eventos culturales de Magabeca están recogidos en mi obra documental, y eso me satisface, está en internet, en mi canal de YouTube, y eso me satisface porque aunque las tradiciones mueran y se pierdan, desgraciadamente van a quedar ahí marcadas en mi obra. Y los jóvenes, las nuevas generaciones van a conocer esas tradiciones extintas por mi obra, y por la obra de muchas otras personas que también dedicaron su trabajo a eso. Mi obra de escritor, yo considero que en estos momentos está estancada. Yo tengo dos libros, yo comencé a escribir ya, de verdad, en el año 2004, fue mi primera publicación por la editorial Unicornio de La Habana en aquel entonces, y estuve 19 años sin publicar. Leo más de lo que escribo, comienzo un poema y lo dejo a media, porque soy demasiado intranquilo. En el 2019 fue que volví a publicar un libro que se llama Hombre que escribe en Banco sin Parque, publicado en los Estados Unidos, y ahora estoy terminando un cuaderno que se llama País sin Flores, que fue motivado en Bolivia, cuando viví en Bolivia, pero que ahora retomo y tiene parte de Bolivia y parte de Cuba hoy, y espero publicarlo el año que viene. Estoy trabajando en la radio, con diversos proyectos, tengo programas variados, tengo programas especializados, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Cuando comencé la televisión, ya te dije que traté de aprender bastante, ahora estoy tratando de aprender y estudiar en medio, porque aunque el lenguaje es diferente, aunque no lo creas, el lenguaje de la radio es diferente al de la televisión, y no estoy adaptado a él, me tengo que adaptar, terminar mi libro, mi cuaderno, mi tercer cuaderno, País sin Flores, y bueno, todo lo que se presenta en materia cultural, aquí estoy. Como artista me visualizo con recursos para hacer ficción, quiero hacer una película, quiero tener mi película, es mi sueño, una película diferente, que tira más al cine europeo, pero bueno, cubana al fin, cubanísimo, eso es lo que tengo en mente, cuando llegue los recursos, a eso me quiero dedicar a la ficción y seguir escribiendo. Y bueno, la radio, la radio, de la radio no me voy, a la radio se llega y uno no se puede despegar de ella, es increíble la magia que tiene la radio. Como cubano aquí estoy y estaré, todos mis amigos saben que me fui, volví y nunca más me voy, aquí, este es mi lugar, esta es mi tierra, y quienes vivimos la cultura y amamos la cultura, no podemos vivir en otro lugar. La patria mía es mi casa y Cuba, y aquí voy a vivir, no me voy, aquí me quedo. Con el testimonio de Ulises Hernández Expósito y el diseño sonoro de Noris Nájer, fue un trabajo de Adainis Díaz. 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 Gracias.